Bienvenidos a Metrópolis, ¿cómo están? Yo me encuentro feliz de empezar el programa y les cuento que sigo recorriendo las calles de la ciudad. Hoy hemos preparado notas que tienen que ver con el teatro, con la música y la danza. Metrópolis empieza así. La Casa de la Literatura nos presenta la exposición Abrambal de los Mar y el cuento modernista al cumplirse 100 años de la publicación del Caballero Carmelo. En esta muestra uno puede encontrar muchísimo de la obra de Abrambal de los Mar y también lo que vivió en la Lima de su tiempo. Bienvenidos a la muestra Abrambal de los Mar y el cuento modernista acá en la Casa de la Literatura Peruana. Abrambal de los Mar es uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea. Él inicia el cuento peruano moderno. Con el Caballero Carmelo, publicado hace 100 años, en realidad comienza la narrativa peruana moderna. Lo que es hoy, se lo debemos. La muestra se basa en un rescate documentario que hemos podido lograr, por cierto, con la ayuda de varias instituciones. Entre ellas, y acaso en primer lugar, con la ayuda de la Biblioteca Nacional del Perú, que guarda en su depositorio, en su archivo bibliográfico, infinidad de documentos de real valía. También nos han ayudado el Instituto Luis Alberto Sánchez, gracias a la participación activa de Marlene Polo Miranda, Richard Caccione y su Instituto Bibliográfico, y el Instituto Antonio Cornejo Polar. Esta vez, la muestra dedicada al autor se organiza en tres salas, en tres secuencias, podríamos decir. La primera de ellas está dedicada a la vida del autor, una muy breve vida, pero con frutos muy importantes desde el plano literario, y creativo y artístico en general. Una segunda sala está dedicada justamente al cuento, al Caballero Carmelo. En esta sala podremos ver, de alguna manera, la recepción de la crítica, y también la recepción desde la editorial, desde la edición. Asimismo, hay una proyección de un cuento en versión digital, que se puede ver en la misma sala. Y la tercera secuencia está dedicada al Palais Concert, y a la sociedad de la época, en función de la figura de un intelectual, que es Abraham Aldelomar. Sin duda alguna, Abraham Aldelomar es un hito en nuestras letras. Gracias a él, se potencializa la narrativa. Ahora también, es cierto, él pertenece a una generación sumamente ingeniosa, creativa, coetáneo a él es, por ejemplo, Clemente Palma, que es un renovador también del relato. Está también Manuel Bengolea, son los escritores modernistas, está Cabotín. Digamos que está también, obviamente, Enrique López Albújar. Digamos que es una generación que va sentando las bases de la modernidad en la literatura, peruana, específicamente en la narrativa. Abraham Aldelomar y el cuento modernista es la muestra que el público puede visitar en este espacio de la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en Girón, Ancach 207, en la antigua estación de Desamparados. La muestra estará abierta al público hasta el 17 de noviembre. La entrada es, por cierto, libre. En la Plaza de Armas de Lima se realizará el Festival Lima Joven 2013, una propuesta que busca acercar a los jóvenes a la cultura, pero sobre todo conocer las propuestas de la cultura urbana. Hola, amigos de Metrópolis, soy Cristian Berampuero y les vengo a presentar lo que será el Festival Lima Joven Transforma la Ciudad. El Festival Lima Joven Transforma la Ciudad está organizado por la Municipalidad de Lima y busca generar espacios para que los jóvenes muestren su arte, su cultura y las diferentes expresiones por medio de las cuales ellos transforman la ciudad. Habrá una feria justamente para emprendimientos juveniles, también tendremos actividades dentro de un escenario, tendremos conciertos, breakdance, zona para deportes extremos, BMX, también tenemos un bailetón con Tatia Alcántara y además de todo tendremos el cierre con salsa. Bueno, nosotros como representantes del movimiento urbano o más conocido como Street Dance, el grupo Red Lair Crew estará presente en esta participación en la Plaza de Armas justamente exhibiendo lo que sabemos hacer, coreografía en lo que es todo el baile, como entra el hit-hot, breakdance, popping, locking, entre ellas las diferentes ramas que están dentro de todos estos mencionados. Amigos de Metrópolis, los esperamos este 28 de septiembre desde las 10 de la mañana, aquí en la Plaza de Armas para poder celebrar con toda la juventud el Festival Lima Joven Transforma la Ciudad. Y no se olviden de colaborar con la Liga Contra el Cáncer, ya se está realizando la colecta pública a nivel nacional 2013. Todos somos parte del milagro de prevenir. Y ahora sí me voy a una pausa, pero no se muevan porque regreso para conversar con Carlos Victoria sobre la obra 12 hombres en pugna.